Era la crónica de una muerte anunciada. Movistar ha confirmado este martes durante la rueda de prensa de presentación de las novedades de la nueva temporada televisiva que no tiene intención de renovar la serie de la zona por una segunda temporada. Se confirma así lo que publicaba BLUPR a finales de mayo. Entonces, fuentes consultadas por este portal aseguraban que la plataforma ya habría decidido no dar luz verde a esta segunda temporada y mejor centrarse en los múltiples proyectos que tienen sobre la mesa. La zona ganó dos premios Feroz a Mejor Serie Dramática y Mejor Actriz de Reparto, Emma Suárez, y ha sido adquirida por la cadena de Cable Stars para ser emitida en Estados Unidos. Sin embargo, poco o nada se sabe sobre sus datos de audiencia debido a que la plataforma no los hace públicos. De esta forma, la zona se convierte así en la única ficción de Movistar que no consigue la renovación como si han tenido la peste y Velvet Colección, Mira lo que has hecho o Vergüenza, en el caso de Félix y Matar al Padre, éstas se concebieron como series de una sola temporada.